Hacela de bronca a ella, ella viene a meterle aquí las cosas diferentes. Mira Maruca. ¿Sabes qué? Ya, estoy cansada de meterme en dos problemas. Yo que confiaba en él y yo que todo, todo te decía cosas diferentes. Tú no conviertes en ningún vato. Te pido una disculpa, te lo juro que ya no lo vuelvo a hacer. Cualquier cosa que pase enfrente de mí no le voy a hacer caso. Tú no conviertes en nadie, mira, ahí está a ver a Mario Besal. ¿Qué te quiero? 40 pesos el kilo de muslo de muslo de... Córtalo, córtalo, córtalo. Pero a ti no me gusta porque no me vuelvas a cortar, por favor. Córtalo, córtalo. No me lo vayas a cortar. No. No me dejes. Córtalo, córtalo. Con permiso, con permiso. No me dejes. No me dejes. Porque tengo miedo a estar solo. Córtalo. Tú siempre me has de comer cuando mamá no está. Fíjate cuando... Con permiso, con permiso. Oye, una almohada ahí porque... Me vas a perdonar y ya no voy a hacer... Córtalo. ¿Lo cortó? No le hagas caso a tu amiga porque ella corta a Cipriano. A Cipriano está todo traumado allá en Tampico. Mamacita. ¿Lo cortó? Mamacita, acuérdate que hay un... Oye, estás bien sabrosa. Bebé, vale. Acuérdate que hay un chamuco aquí que por eso está sola. Córtalo. Por eso es sociable. Es que él no me valora. Porque él sí te valora y quiere que te ama. Vamos con esta chamuca. Acá tienes que hacerle caso a esa tu amiga. Córtalo. No me hagas caso. Es el demonio. No le hagas caso. Córtalo. Córtalo. Vámonos ya. Vámonos ya. Vámonos mucho. A ver, ya vamos a hablar bien, ¿no? Es que tú me cortaste hace dos días. Y hoy te quiero decir enfrente de todos los millones de televidentes. ¿Por qué? ¿Me huele la boca? ¿Sí? ¿Sí me huele? Pocky. ¿Y también la coge? No. Te quiero decir una cosa. Es que comí. Te quiero decir esto. Lo acabo de escribir antes de entrar. Y es dedicado a ti. Es que no sé, Martito. No. No.